Hola amigos de Vive Digital, los saludo desde Bucaramanga, la ciudad de los parques. Recorriendo esta hermosa ciudad veremos durante la próxima media hora el talento de nuestros emprendedores para hacer contenidos digitales. Me refiero a los videojuegos, animaciones, transmedia, libros digitales, entre otras creaciones que hacen de Colombia un país líder en esta nueva industria. Mientras se alistan para ver este programa los invito a conectarse con nosotros a través de Twitter usando el hashtag numeral ViveDigitalTV. Bienvenidos. Les mencionaba hace un momento que Colombia se está convirtiendo en potencia en la industria de contenidos digitales. Quizás no sepan que tenemos talento y empresas exportando videojuegos, aplicaciones y hasta películas a países como Estados Unidos, España y México. Pues bien, todo esto es el resultado de un trabajo que viene adelantando el gobierno nacional para hacer de Colombia un líder de esta industria. Veamos cómo se hace realidad este sueño. El videojuego Gravity hecho por colombianos ganó este año el premio Mobile World Congress de Barcelona. Pero este es solo un ejemplo de lo que actualmente somos capaces de hacer los colombianos en el mundo de los contenidos digitales. En la industria de contenidos digitales tenemos gente muy creativa que está desarrollando nuevos contenidos, que está desarrollando nuevas cosas, nuevos, tanto aplicaciones, videojuegos, e-books. Hemos incursionado un poco en el tema de transmedia. Entonces, sin lugar a dudas, la creatividad es algo que hay que resaltar en temas de talento humano. Este talento está exportando especialmente videojuegos y animaciones a países como Estados Unidos, España y México. Pero también se están creando libros digitales, proyectos transmedia y producciones audiovisuales. Todo esto es el resultado de una política de gobierno, de convertir a la industria de contenidos digitales de Colombia en un líder internacional. Antes ni siquiera estábamos en el mapa, ahora con los esfuerzos que hemos realizado desde el ministerio y los gremios y la industria como tal en Colombia, ya por ejemplo nos pueden ver de otra forma en Estados Unidos, que es un mercado muy importante, de pronto en México también. Entonces, ya se nos comienza a ver con otros ojos, ya se nos comienza a tener en cuenta en temas de contenidos. Por eso, en los últimos tres años ha habido un aumento de empresas dedicadas a esta industria, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. Entendemos que para promocionar la industria necesitamos como de dos estrategias. Una es la estrategia de cómo generar el mercado nacional y cómo hacerlo crecer para que las demás industrias del país utilicen la industria de contenidos digitales, pero también otra es la internacionalización de la industria de contenidos digitales. Con esto, Colombia tiene el potencial para ser líder de los contenidos digitales, una industria que mueve en el mundo 20 veces el dinero que maneja el café. Una muestra de lo que se está creando en Colombia en el mundo de los videojuegos la encontramos en Bogotá. Se trata de un juego para aprender inglés y por ser educativo se instalan las tabletas que se entregan a los niños de las escuelas públicas. Veamos este ejemplo de lo que nuestra gente logra en el mundo de los contenidos digitales. Mapache Studios es una empresa que desarrolla videojuegos educativos para dispositivos móviles y al estar nosotros vinculados con la industria de la educación siempre sentimos una responsabilidad social muy grande. Nosotros nos vinculamos con Apsco a través de Social Atom Ventures. Ellos nos aceleraron y nos ayudaron a desarrollar nuestro modelo de negocios. Los videojuegos que estamos desarrollando ahorita le permiten al niño aprender idiomas. En este momento estamos enfocados en inglés porque es una necesidad puntual para Latinoamérica. Básicamente lo que hacemos es que utilizamos mecánicas de juegos populares como Angry Birds y Drill Jump y con esto le permitimos al niño sentirse motivado por el aprendizaje de diferentes aspectos como el inglés. Yo pienso que Colombia está empezando y va por muy buen camino. Con mucho apoyo del sector público y privado y ahora está en manos de los emprendedores demostrar que podemos ser empresas de alto impacto. Bien, pero así como tenemos gente experta en contenidos digitales también muchos de ustedes querrán ser parte de esta industria pero todavía no saben diseñar o programar. Por eso se han creado los Vive Labs, espacios para aprender tal como lo hicieron dos jóvenes en Manizales que tienen una historia bien particular. Nosotros al principio nos odiábamos, él me caía súper mal. Como dicen que el odio a la amistad también hay un paso, ¿cierto? Empezamos a vernos en clase y saber de que él era bueno en las clases y que no sé, tenía como el perfil para formar empresa. La fortaleza de nosotros dos como equipo es la confianza, la amistad, la credibilidad. Intentamos de muchas maneras alcanzar dinero y alcanzar algo chévere y formar una empresa entre los dos hasta que llegó a nosotros hace dos años los dispositivos móviles y nos han abierto las puertas. Con muchas ideas pero pocas herramientas, Cristian y Sebastián encontraron en el Vive Lab de Manizales la oportunidad de hacer realidad sus sueños y empezaron con una aplicación llamada Culture App. Cuando íbamos a empezar con Cultura no teníamos las herramientas para implementar lo que teníamos en mente, ¿cierto? Entonces investigando acá en la universidad nos dijeron que mediante Vela podíamos conseguir el apoyo para el desarrollo del proyecto. Aparte de que allá nos ayudan a buscar cómo ampliar nuestro mercado, pues cómo conseguir nuevos contactos, abrir fronteras. Ahora que cuentan con este laboratorio de emprendimiento, estos jóvenes reconocen que el trabajo en equipo es su mayor virtud. Pues ahora que ya hemos desarrollado tantos proyectos, le quiero decir a mi amigo Cristian que muchas gracias por acompañarme en todo este proceso y hacerme crecer como persona. Como el Vive Lab de Manizales, en Colombia ya se han abierto siete de estos laboratorios para crear contenidos digitales. Recuerden que ya están funcionando los de Medellín, Cali, Pereira, Popayán, Cartagena, Montería y Bogotá. Sobre este tema nuestros amigos tuiteros nos comentan. Arroba Sistemas Nalco nos dice, productores de contenidos digitales ya tienen su espacio en Bogotá. Vive Lab abrió sus puertas. Por su parte, Marketing DC nos dice, el contenido es lo que verdaderamente importa en la web. Finalmente, Electrón Binario nos dice, extensión del IVA para la exportación de software y producción de cine y televisión. A propósito de buenas noticias, veamos cómo la tecnología nos está cambiando la vida. Estas son las noticias de esta semana en la Industria T. Al finalizar este año, se estima que en Colombia se habrán generado más de 143 mil toneladas de residuos electrónicos de computadores, celulares y televisores en Colombia. Claro, el sector TIC tiene una responsabilidad, tiene un costo ambiental grandísimo, pero también tiene una ventaja y es una herramienta maravillosa para ayudar a otras industrias a reducir el impacto ambiental. Para reducir el impacto nocivo sobre el medio ambiente, es necesario aprender el correcto manejo de estos residuos, según se indicó en el foro de TIC y Ambiente, liderado por Computadores para Educar. El expresidente Alfonso López Miquelsen fue un pionero de la radio y la televisión en Colombia. Por ese aporte, se imprimió una estampilla como homenaje al conmemorarse 100 años de su natalicio. ¿Cómo será el futuro de la realidad aumentada? Este y otros temas, como la narrativa de los contenidos digitales y el negocio en torno al desarrollo de aplicaciones móviles, fueron nuevamente el tema de análisis en Corferias, en una serie de conferencias llamadas Colombia 3.0, realizadas en el marco de la decimotercera Feria Expo Ciencia y Expo Tecnología 2013. No se necesita ser colombiano para aprovechar el buen momento que vive nuestro país para hacer contenidos digitales. Vean esta curiosa historia de un extranjero que venía a predicar su fe y al enamorarse de Colombia, encontró una oportunidad de negocio haciendo una aplicación móvil para la seguridad de las personas. Siempre quise vivir en Latinoamérica. He dicho que el mejor lugar para vivir es justamente acá en Colombia, por todas las oportunidades y también por toda la estabilidad que existe en el país. Ariel Arell es un ciudadano israelí que por motivos religiosos y de trabajo llegó a nuestro país y hoy se siente más colombiano que cualquiera. Decidimos por qué no realizamos una aplicación que en caso de alguna emergencia tengas la posibilidad, sin necesidad de realizar una llamada, de avisar a tus contactos o a los que tú deseas de que te encuentras en problemas. Colombia le dio la oportunidad de iniciar con una empresa de tecnología e informática gracias al crecimiento y desarrollo económico que tiene nuestro país y desde hace dos años se enfocó en el mundo de las aplicaciones debido al éxito de estas en el mercado nacional. Comenzamos a escribir primero las ideas y hasta que llegamos a la aplicación, que hoy en día es Persos, que te sirve para todo lo relacionado con la seguridad personal, con un simple apretar un botón en un celular, que puede ser un celular pospago o prepago de cualquier modelo. Ariel creó y diseñó la aplicación Persos para Android y iPhone, que busca mediante el envío de mensajes de ayuda geocalizados a todos los contactos avisar cuando el usuario está en situación de riesgo. La aplicación ha sido de gran éxito en Colombia y en Latinoamérica. La aplicación ha tenido muy buena respuesta realmente a nivel mundial. Nosotros arrancamos con la campaña como principal eje en Colombia, pero la aplicación está ya a nivel, por el internet está a nivel toda Latinoamérica. Persos puede operar desde cualquier país del mundo y cuenta con el disparo geográfico, disparo remoto y preventivo, que se activa en caso de riesgo o en caso de hurto, el teléfono celular. La aplicación de hoy en día está en tres idiomas, que es español, inglés y portugués. Gracias Colombia por haberme recibido con los brazos abiertos. Otra área de esta industria de los contenidos digitales es el transmedia, es decir que una historia se puede contar a través de diferentes plataformas como internet, cómics, libros digitales, video, etc. Eso fue precisamente lo que hicieron unos jóvenes para contar cuatro momentos muy difíciles del conflicto colombiano. Esta es una de las historias del conflicto colombiano, que un equipo de jóvenes decidieron documentar a través de diferentes plataformas tecnológicas. El proyecto llamado Cuatro Ríos es transmedial, cuente cuatro historias a través de internet, de un corto audiovisual, de un impreso, una animación e inclusive con realidad aumentada. Creemos que el conflicto ha sido contado en múltiples medios, como el periodismo, la prensa, los libros, y lo que queremos es transformar otros formatos para que llegue a otros usuarios, usuarios de redes sociales, de dispositivos móviles, usuarios que utilizan mucho internet, jóvenes. La primera historia que estamos contando es la de la masacre de Laya. Tenemos otras tres que queremos producir, que es la de la masacre de Salado, la masacre de Bojayá y la masacre de Apartado. Cuatro años han pasado desde que se inició este proyecto, donde cerca de 20 profesionales del diseño, de animación y creativos han participado de esta iniciativa que ya fue premiada. Este año nos ganamos la convocatoria Crea Digital en la modalidad Sorprende, que era como para contenidos, digamos, transmediales, que tienen como diferentes plataformas. Ganamos 124 millones de pesos y con esto vamos a producir la primera historia, que tiene, digamos, cinco expansiones que son las que vamos a realizar a partir de la primera historia. Cuatro Ríos estará disponible a partir del 2014. Y como vemos, todos podemos hacer parte de esta industria digital. Por ejemplo, un indígena de Sibundoy, Putumayo, graduado como ingeniero de sistemas, creó un software para aprender la lengua materna Kamsah. Bienvenidos a la vereda Las Cochas del municipio de Sibundoy. Mi nombre es Aurelio Mavizoy Sibundoy, ingeniero en sistemas y computación, egresado de la Universidad de Caldas. El amor por sus ancestros y la responsabilidad con su comunidad hizo que este ingeniero regresara a su tierra para emprender una campaña por el rescate y la preservación de su cultura. Mi pensamiento siempre ha sido ir a la ciudad, formarme y volver a mi pueblo indígena, porque aquí hay mucho por hacer, tengo mucho que aportar desde mi formación profesional. Gracias por el taita Aurelio, nos ha instalado este programa, que con él podemos aprender sobre nuestra lengua Kamsah, nuestras leyendas. Le va a aparecer un mensaje. Él demostró desde su culminación de bachillerato, o sea, una constancia, una perseverancia, y dentro de sí se observaba un trabajo investigativo. Aurelio además desarrolló un sitio web para difundir los valores culturales de su pueblo indígena con el apoyo de otros miembros de la comunidad, y hoy se encuentra creando un banco de objetos virtuales de aprendizaje. Betí, árbol, tumaqueño. ¿Qué estás aprendiendo? Él cumplió su sueño. Quisiera seguir los pasos de mi papá para llegar, alcanzar una gran meta. El ingeniero Aurelio, desde la tecnología, desde lo que hoy se maneja, desde el internet, desde los juegos didácticos, desde los juegos interactivos, ha podido llamar la atención, motivar a los niños. Todo lo anterior ha sido posible gracias a la tecnología que entrega el Ministerio TIC a través de computadores para educar en todos los municipios de Colombia. De esta apartada zona de Colombia vamos al agitado mundo de la capital del país. Allí ahora es común subirse a un taxi y ver al conductor usando tableta, celular y una serie de dispositivos conectados a internet. Pues ellos, los taxistas, también son usuarios de aplicaciones y tienen su propia comunidad digital. Veamos a Andrew Aparicio, el primer taxista 4G del país. Hola, yo soy Andrew Aparicio, me arroba es Taxi Andrew y soy taxista digital. Empecé a prestar el servicio por redes sociales, brindando seguridad, un servicio amable. Tuvo tanto crecimiento, toda esta labor que empecé a brindar, que personas de fuera del país me contactaban para que los transportara en su llegada a Bogotá. Andrew es el primero de los taxistas 4G en Colombia, proyecto que va a ser llevado por todo Bogotá y a diferentes ciudades del país. Cuando un taxista ya tiene un perfil en una red social, él tiene que cuidar su imagen y su marca. Cuando un taxista entra a usar las tecnologías, ya está dando un avance porque está generando ingresos superiores a los que normalmente generaba cuando estaba trabajando sin estas redes, sin estas herramientas. Entonces podemos buscar la paralela que se encuentra despejada. Ya no es el solo taxi que te presta el servicio y te transporta, no, ya aquí pueden encontrar muchas más cosas, estar conectados, estar leyendo una revista online desde el dispositivo que yo les presto. Entonces la gente ha cambiado la percepción. El ministerio y el gobierno, el ministerio TIC y el gobierno, tienen que ver mucho en el crecimiento que se está generando hoy en día, no solo en cuanto a los taxis, sino en toda la clase de negocios que hay. El estar conectado te cambia la percepción de ver las cosas. Aparte de ser taxista, siento que soy un gestor de cambios y veo que las redes sociales es el potencial más grande que puede conseguir uno como taxista para explotar su profesión. Para terminar este capítulo vamos a recomendarles una aplicación móvil para aprender jugando. Arbolito se llama esta aplicación y fue creada por emprendedores colombianos y hecha especialmente para los niños víctimas de la violencia. Mateo vive en la Comuna 7 de Medellín, una población que cuenta con un alto índice de exerción escolar y problemas de pandillas, violencia juvenil. Pero gracias al trabajo social que presenta la plataforma web arbolito.co, este joven ha podido salir adelante de varios de sus problemas. Yo conocí la aplicación Arbolito, que es un programa como internet, entonces eso me está ayudando como a hacer en el colegio para ser la persona que yo quiero ser como estudiante y como deportista. Esta plataforma web que funciona como una aplicación ha ayudado a muchos niños y jóvenes gracias al trabajo social que ellos prestan, enseñando a los niños a manejar medios de comunicación como la radio y la televisión. Nosotros manejamos ese componente de la tecnología, la información y la comunicación, pero nos hemos enfocado en la parte humana del proyecto, en la parte humana de la aplicación. Los usuarios de esta aplicación pueden llevarla a sus colegios y convertirse en un verdadero líder, como lo oyes en día Mateo. Yo hoy realmente le quiero alargar ese arbolito porque realmente cambió mi forma de pensar y si eso es una aplicación que le va a servir yo a muchas personas más como a mí. Quisiéramos compartir más historias de colombianos que están haciendo patria desde la industria TIC, pero se nos acabó el tiempo. Por ahora síganos en nuestras redes sociales y cuéntenos su historia. Gracias por acompañarnos. Chao, nos vemos en la red. Viven digital, tecnología para cada colombiano. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!